La construcción de la unidad canina en la unidad de atención integral Pablo Presvere en Pérez Celedón está prácticamente a punto de concluirse. El proyecto es impulsado por la erección policial con el fin de disminuir la incidencia de drogas en los centros penales ubicados en el cantón. De esta manera se esperaría reforzar la seguridad que se da a los privados de libertad. La estructura lleva un 95% de avance y faltan algunos detalles. Tiene una inversión superior a los 85 millones de colones, proveniente de recursos propios de la institución y también aporte de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, ya el avance está a un 95%, como lo habíamos dicho anteriormente, la idea es fomentar la seguridad a nivel institucional acá en la zona de Pérez Celedón y brindar colaboración a otras entidades policiales en el momento cuando lo soliciten. Creemos que en aproximadamente un mes ya tendríamos en funcionamiento la unidad. ¿Qué le falta a este proyecto? ¿Qué detalles? Ahorita lo que nos queda es, bueno, ya lo que es el edificio estructural en la parte interna ya se encuentra debidamente finalizado. Ahora estamos haciéndole detalles de contención por la parte externa, lo que son la construcción de las mallas perimetrales, la instalación de la corriente eléctrica de la parte externa por parte del ICE y lo que es la incorporación de la parte un poco más tecnológica que es el internet y el sistema de redes que va a tener el edificio, ¿verdad? El personal que laborará en este espacio ya está asignado. Posterior a eso, pues ya estaríamos incorporando lo que es el vehículo para el traslado de los canes y de los funcionarios que van a estar ubicados ahí y la ubicación de los funcionarios policiales que ya están listos. Simplemente estamos esperando que el constructor nos diga, terminamos lo que es el perímetro, la malla perimetral de la unidad y ya estaría con todo el equipo y empezaría a funcionar la unidad. El proyecto incluye la infraestructura, la contratación de personas, vehículo y los tres caninos que estarán en esta nueva unidad, que son expertos en la detección de drogas y explosivos. La inversión anda en más de 85 millones de colones, ¿verdad? Con todo lo que es el equipamiento que hay que introducirle a la unidad. Comprende más o menos en área, 400 metros cuadrados de terreno y cerca de 180 metros cuadrados de construcción. Es un proyecto importante, ambicioso. Importante, ambicioso y más que todo eso nos va a brindar una gran seguridad tanto a la unidad de atención integral, como al calle Antonio Bastida de Paz, acá al lado, ¿verdad? Y con eso esperamos reducir un poco lo que es el ingreso de sustancias ilícitas o de objetos peligrosos, como serían armas de fuego y demás. Con esta nueva unidad pretenden realizar más operativos y así evitar el ingreso de psicotrópicos a los centros penales.